Que cuesta ver en dónde estás, no sé muy bien cómo explicar Que te amo mucho más allá y que a mí no me importa ya Tener razón, eso da igual Tengo razón siempre que en una vida entera junto a ti Para proponer y corregir Tener razón, eso da igual